de invitados porque además de que yo personalmente aprendo bastante, es un espacio que utilizamos para sensibilizar a muchas personas y aparte que siempre se espera que a raíz de ciertas entrevistas hay algún tipo de cambio en cuanto a la perspectiva, el pensamiento que uno tenga, la forma de ver algunas situaciones que parecen mínimas, parecen comunes, pero que realmente son importantes que nosotros como población podamos accionar al respecto. Está con nosotros Diego Melena, él es voluntario de APAPANDO, puedo decir, me atrevo a decir que es básicamente uno de quienes representa esta asociación precisamente por el tema de que siempre está acudiendo a las diferentes entrevistas, siempre tiene algo que decir con respecto a los últimos temas. Diego, te doy la bienvenida, ¿cómo estás? Un placer tenerte. En esta oportunidad algo sensible que vamos a tocar, ¿no es cierto? Ustedes sabrán amigos que ha sucedido algo trágico, bueno, dos situaciones trágicas en nuestra ciudad con respecto a atropello de animales y también se da a nivel nacional, entonces este es un tema que hay que tocar. Lo digo, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días. Para la teuladiense que nos está viendo, obviamente también agradecido con la revista porque siempre nos está dando un espacio para hablar de este tema muy importante, ¿no? Que son los derechos que tienen los animales y de cómo nosotros como ciudadanos tenemos la obligación, pues, de poder proteger sus derechos, ¿no? Bueno, ustedes se topan con una y mil situaciones que seguramente no se hacen, no quiero decir virales, pero no se ponen tan en ojo público como el caso de atropellos que hubo recientemente, ¿no? Atropellos a canes. Me imagino que cosas peores siempre deben ver ustedes, entonces, sin embargo, aprovechar estos momentitos para poder conocer cómo lo están llevando adelante. expliquemos un poquito la situación, los casos que han habido últimamente y obviamente cómo se está empezando a accionar y qué es lo que se quiere hacer, ¿no? Bueno, evidentemente es una situación muy lamentable, ¿no? La que estamos pasando no solo en el departamento, sino a nivel nacional, ¿no? Estamos viendo que los casos de personas que están atentando contra la vida de los animales, específicamente en temas de accidentes de tránsito, de atropellar a los animales, se está intensificando. Creo que es importante que nosotros podamos entender un poco de cómo está funcionando la normativa respecto de esta situación, de las acciones que se toman en el ámbito judicial y normativo para poder defender los derechos de los animales. Y creo que se está avanzando, ¿no? De una forma favorable, pero creo que, bueno, las penas se tienen que intensificar, obviamente, tienen que ser bastante ejemplares, ¿no? Para que las personas dejen de cometer este tipo de actos en contra de los animales y, sobre todo, ¿no? Puedan entender que los animales tienen derecho, ¿no? Ahora, con lo que está pasando en Santa Cruz, por ejemplo, ya se sentó un precedente, ya hubo una persona procesada por el atropello a un animal, más allá de que, bueno, las investigaciones decían que no había sido a propósito, fue un accidente, bueno, pero se ha comprobado, por lo menos hasta cierta parte del proceso, podríamos decirlo, que sí existen estas leyes y que sí son respetadas, en todo caso, en el ámbito legal. Pero creo que nosotros como sociedad jugamos un papel importante, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si no hubieran denunciado también este caso? Claro que sí, bueno, lastimosamente pecamos a veces por ignorantes, ¿no? Desconocemos la ley, la ley 700, que es la que protege los derechos de los animales. Y en uno de sus artículos, por ejemplo, la ley menciona acerca de las obligaciones que tenemos nosotros como personas, ¿no? Y una de ellas está denunciar. Tenemos que denunciar todo tipo de maltrato, todo tipo de biocidio que pueda acontecer con un animal. Estamos en la obligación de hacerlo, ¿no? Porque esto es un crimen. Caso contrario, estaremos siendo cómplices de un crimen. Entonces, es importante que nosotros podamos denunciar más allá de los temores que podamos tener, ¿no? Que si es mi vecino, es mi amigo. Creo que es importante aquí poder obedecer la ley, ¿no? Y sobre todo que las personas que cometen este tipo de actos puedan pagar, ¿no? Bueno, justamente, tal vez profundizar en esto. Ustedes como APA, me imagino que conocieron bastantes casos, justamente en los que no se hacían denuncias por, uno, porque estamos en un lugar pequeño. Todo el mundo creo que atribuimos mucho eso a, estamos en un pueblo, todo el mundo se conoce aquí con todo el mundo, pero, este, ¿cómo accionan ustedes en ese sentido? Charlas, seguimiento a los casos. Claro, mira, este, te comento una curiosidad. Nosotros recibimos diarios muchísimas denuncias sobre maltrato, ¿no? Inclusive casos de biocidio, pero lo interesante es, y lo que llama la atención es que las personas dicen, por favor, quiero hacerlo de forma anónima, ¿no? Entonces, me llama bastante la atención eso, porque realmente no estamos teniendo una cultura de denuncia, no estamos pudiendo entender que existen bases legales y normas que nos protejan a nosotros también como denunciantes, y es importante aclarar, creo, esto, ¿no? Que APA Pando, por ejemplo, no tiene el poder de sentenciar o de punir a las personas que están cometiendo estos actos. Existen las instancias correspondientes en el ámbito municipal, en el ámbito departamental y en el ámbito nacional, ¿no? Si nosotros tuviéramos esa capacidad de poder sentenciar, créanme que habría muchísimas personas ya en la cárcel o con procesos, pero creo que es importante encaminar a estas personas. Nosotros, por ejemplo, a las personas que nos envían este tipo de denuncias, les damos absolutamente toda la información jurídica de que deben de tener, y obviamente le prestamos también el apoyo y el asesoramiento jurídico para que ellos puedan denunciar, ¿no? Empoderar un poco a las personas que puedan denunciar y que sobre todo no sean cómplices, ¿no? Y sean capaces de establecer una denuncia y que sobre todo se pueda hacer justicia. Entonces, el asesoramiento jurídico lo da APA Pando, ¿no? Pero es importante que como ciudadanos nosotros podamos llegar a las instancias correspondientes y hacer la denuncia, hacer el seguimiento, porque, bueno, lastimosamente vivimos en una restauración de justicia bastante grande. Entonces, hay que un poco estar ahí insistiendo en el tema de los casos, ¿no? Nos ha pasado nosotros los casos que hemos llevado los casos propios, estamos ahí todavía en la batalla, pero creo que con la ayuda de la población nosotros vamos a poder acaparar mucho más espacio y sobre todo buscar mucho más justicia, ¿no? Poder llegar a cubrir absolutamente todos los casos y que la gente se empodere. Sobre todo eso es lo que yo hago, hincapié en que la gente puede empoderarse y poder denunciar. A ver, ahora, en nuestro departamento, según nosotros, hubieron dos casos últimamente. Me decía en esta cámara que no eran dos, sino tres. ¿Sabemos como sucesión en qué estado están estos casos? ¿Han sido denunciados? ¿Cómo se puede proceder? Porque si bien no hay personas que han visto esto como testigos, pero ya se hizo publicación de estos videos. Entonces, ¿cómo se procede en ese sentido? ¿Necesita sí o sí haber alguien que denuncie? Sí, es importante que exista alguien que pueda hacer la denuncia, ¿no? En sí la competencia la tiene Pofoma de ver todo este tipo de casos, ¿no? Y de elevar al Ministerio Público este tipo de denuncias o viceversa. También el Ministerio Público puede delegar a Pofoma a las personas que puedan denunciar. Y aquí es bastante importante el rol de las redes sociales, ¿no? El rol de que nosotros podamos filmar, de que podamos grabar, sacar imágenes. ¿Por qué esto va a servir como una prueba? ¿Por qué lo digo? Porque lastimosamente el animal que ha sido atropellado, que ha sido maltratado, no puede declarar, ¿no? No puede decir fue él, lo hizo con intención, lo hizo sin intención. Entonces, es importante que nosotros como testigos podamos tomar este tipo de imágenes, este tipo de grabaciones, ¿no? Que van a sentar un precedente, inclusive servir de pruebas, ¿no? Para este tipo de denuncias. Es muy importante, es lo que yo siempre recomiendo a las personas que se están siendo, están presenciando un acto de maltrato, un acto de biocirio, inclusive puedan firmar, puedan grabar, porque todo esto nos va a servir de pruebas para poder inculpar a esa persona, ¿no? Y que se pueda hacer justicia. En estos dos casos, por ejemplo, tres casos, perdón, nosotros hemos podido identificar algunos vehículos, hemos estado haciendo nuestras indagaciones, para poder dar precisamente con el paradero de estas personas, ¿no? En uno de los videos, por ejemplo, se mira la alevosía, la hazaña que tiene la persona en retornar su vehículo exclusivamente para poder atropellar al CAN. Entonces, por ejemplo, este tipo de imágenes es muy valiosa a la hora de establecer una denuncia, ¿no? Porque ya, inclusive, se puede servir como una prueba para poder hacer las respectivas denuncias y que se lleguen a las conclusiones, tanto el fiscal como las personas de Pofoma y puedan establecer, ¿no? La sanción correspondiente. ¿No sabemos si hay denuncia, en todo caso, de estos tres? Tengo entendido que con el CAN sí, hay una denuncia en Pofoma, ¿no? Y está en proceso de investigación. Sería interesante también que Pofoma pueda emitir un informe, ¿no? A la opinión pública, porque de todos modos, creo que se deben a eso, ¿no? Deben poder dar a conocer un poco más el trabajo que realizan los casos que están teniendo los protocolos que tienen, inclusive los protocolos comunicacionales, ¿no? Con las personas, ¿no? De qué forma se socializa, por ejemplo, la ley 700, qué alcance están teniendo, qué resultados, ¿no? Entonces, es importante trabajar de manera coordinada, de cara al pueblo, de que las personas puedan ver el trabajo, ¿no? Porque si nosotros no vemos el trabajo, no vemos realmente los resultados, es cuando nos hacemos la pregunta, ¿no? De para qué están estas instituciones, ¿no? Que las instancias nos obligan, por ley, llegar hasta estas instituciones y se cuestiona el trabajo, ¿no? Entonces, para que no haya ese tipo de cuestionamiento, creo que es importante que se pueda hacer a la opinión pública, ¿no? El informe correspondiente. Muy bien. Lo único que nosotros podemos pedir es colaboración, en todo caso, si hay algún dato de las personas o los autos, en todo caso, que han protagonizado estos hechos, llegar con las personas, porque, claro, más allá de que si la situación se ha dado de una manera porque tuvo que suceder, fue sin querer, fue a propósito, se habla de dolor o de culpa, bueno, eso ya en términos legales. Simplemente nosotros, tal vez, poder dar con el pradero de estas personas, porque en todo caso se omitió ayuda y auxilio a estos animales, ¿no? Entonces, qué importante nosotros también apoyar a APA para poder hacer seguimiento a estos casos. Realmente nosotros nos cuestionamos mucho la presencia, la ausencia, podemos decir, de, en todo caso, Pofoma. Obviamente que como medios vamos a estar también dándole seguimiento a estos casos y ver de qué manera se están manejando. Algo más, Diego, por favor, para poder ya ir cerrando la entrevista. Bueno, simplemente poder hablar acerca de las gestiones que estamos teniendo un poco como organización, ¿no? Nosotros estamos muy, muy de cerca involucrados en lo que es la modificación de la ley 700, que a nuestro parecer es una ley bastante blanda, ¿no? Con las personas que incurren en este tipo de casos. Entonces, estamos, gracias a Dios, formando parte ya de los diferentes comités para poder modificar esta ley, ¿no? llegar tanto a la Asamblea Legislativa, ¿no? Para su promulgación y, sobre todo, endurecer las penas, ¿no? Las sanciones contra este tipo de personas porque actualmente rodean entre los seis meses, los dos años, los cinco años. Entonces, lo ideal es que se pueda elevar este tipo de penas tanto de seis como a diez años, ¿no? Y, inclusive, estamos trabajando para que, por ejemplo, la competencia municipal y la competencia departamental sea un poco más rígida, ¿no? Con este tipo de actos y las responsabilidades sean bastante específicas también, ¿no? Porque la ley, por ejemplo, es muy general con este tema de las entidades subnacionales. Entonces, estamos nosotros ahorita organizándonos para ver el tema de las competencias en los ámbitos subnacionales. A ver, este es un trabajo que están realizándose. ¿Cuánto tiempo y el avance que han tenido? ¿Cuál es? Venimos coordinando de manera muy efectiva, ¿no? Sobre todo con el tema de la Brigada del Senado, con los diferentes senadores. Ahorita está, obviamente, estuvo en pausa por el tema de la inundación, pero esperamos ya, estamos esperanzados en poder retomar los trabajos y, sobre todo, coordinando, ¿no? También con otras organizaciones abocadas al ámbito animalista, como, por ejemplo, una organización que tenemos bastante cercana, una coordinación bastante cercana, es con la ciudad de Oruro, ¿no? Que también nos están apoyando en estos temas técnicos y jurídicos y esperamos, bueno, poder coordinar de una manera un poco más efectiva con la Cámara de Senadores, ¿no? Quienes son quienes van a dar el veredicto final, ¿no? Sobre todo para el tratamiento de esta modificación a la ley 700. ¿Hasta dónde se ha llegado? Entendemos la pausa. ¿Pinta bien el panorama? ¿Cómo lo han identificado ustedes? Creo que sí, se está pintando bien. Estamos viendo bastante predisposición de las autoridades nacionales. Quisiéramos también que exista un poco más de participación de las autoridades municipales y las subnacionales, porque al fin y al cabo son las que van a tener esa capacidad de decisión y de poder tener una mayor responsabilidad en el ámbito del trato de los animales, tanto domésticos como es la competencia municipal y los animales silvestres como es la competencia departamental. Entonces, esperamos realmente que ellos también puedan abrazar la causa, abrazar esta modificación de la ley 700 y, bueno, buscar un beneficio más grande, ¿no?, para los animales. Digo, los apoyamos totalmente. Entonces, ustedes saben, las puertas de la revista, las redes de la tele siempre están abiertas para cualquier, para tal vez actualizarnos, ¿no?, justamente esta novedad que va a ser importante, de verdad, si hay algún tipo de modificación y todo para bien. Muchísimas gracias por tu visita, una vez más. Agradecerte nuevamente por el espacio y, bueno, para nosotros es un gusto poder venir a hablar aquí acerca de, bueno, concientizar un poco a las personas, ¿no?, sobre los derechos de los animales. ¡Biencísimo! ¡Tomen notas ustedes!